Hola a todos, en esta ocasión estaremos viendo un día de preparación para el Ministerio de República. No tan solo preparación en cuanto a entrenamiento y nutrición, sino mi estilo de vida en general, como yo logro equilibrar, por así decirlo, lo que hago dentro y fuera del gimnasio. Como ven aquí mis días no inician sin una buena taza de café. Soy un amante del café y para mí son un combustible necesario, ya que como ven aquí mis días inician bien temprano, poco antes de las seis de la mañana, que es cuando entreno mis primeros clientes. Siempre entreno clientes de madrugada, antes de dirigirme a mi otro trabajo, en donde tengo otras responsabilidades. Aquí voy llegando al gimnasio. Ese día ya había llegado antes de mi Juan Carlos, uno de mis socios, gran amigo y quien estará participando en el evento en el Ministerio de República. Aquí compartimos una buena taza de café. Ya habíamos terminado con nuestros clientes y nos dirigíamos a otras cosas. Ok, entonces, continuando con mi día, para que ustedes tengan idea de cuál es mi rutina, bien temprano a las seis de la mañana voy al gimnasio. Estoy en el gimnasio entre seis y ocho de la mañana, entrenando a mis clientes. Luego voy a la casa rápidamente, me alisto, vengo para acá. Y aquí es donde trabajo en horario de oficina, entre ocho y media hasta las cinco de la tarde. Trabajo en el negocio de mi familia, se llama Paypack. Es un negocio en el área de la construcción. Nosotros trabajamos con terminación, remodelaciones y ese tipo de cosas. Y así es como me divido. O sea, aquí yo manejo la parte administrativa y me manejo entre ambas cosas. O sea, tengo en el gimnasio responsabilidades, obviamente, administrativas, aparte de trabajar con mis clientes, tanto presencial como online. Y también tengo mis responsabilidades acá. Entonces, mi día se divide de esa forma. Voy bien temprano al gimnasio, luego me he quedado a secar. Y luego retorno al gimnasio, si tengo que entrenar, entreno. Y luego trabajo con mis clientes, trabajo en cosas operativas. Y ese es mi día, básicamente. Empieza a las seis de la mañana, termina a nueve y media, a diez de la noche. Un poco intenso. Realmente ahora mismo no tengo mucho tiempo para cosas libres. Pero tengo muchas cosas sobre la mesa y no las puedo descuidar. Ni tampoco puedo permitir que la preparación interfiera con eso. Aunque la preparación es importante para mí, es algo que yo disfruto. Eso no puede interferir con cosas más importantes como mi negocio, mi profesión. Y aquí vamos con la preparación de mi comida. Los vegetales, las ensaladas han sido un gran aliado en mi preparación. Aquí les muestro los ingredientes de mi ensalada. Utilice espinacas, tomate cherry, fresas, vinagre balsámico. Hice unos sándwiches con pan francés, pechuga de pollo. Les pongo también jalapeño, queso berbita, ketchup producido en azúcar y mostaza. Esta era mi primera comida del día. Los días de semana, nunca, muy raro desayuno. Yo practico mucho los ayunos intermitentes. No necesariamente porque tenga un beneficio sobre otra frecuencia entre comidas. Más bien porque se ajusta a mi horario. Como ustedes vieron, mis días inician muy temprano. Y para mí lo más práctico, aparte de que a esa hora no tengo mucho apetito, me resulta mucho más práctico simplemente no desayunar, prolongo el ayuno. Esto no interfiere con mi rendimiento entrenando, ya que entreno por la tarde. Y tiene el doble beneficio de que me permite hacer comidas más grandes más adelante. Y esto me ayuda bastante a mantener la saciedad en mi preparación. Aquí ven el resultado final con tus macronutrientes. Bueno, aquí voy camino nuevamente al gimnasio. Ya terminé por hoy en Paypack. Voy a entrenar. Hoy es uno de mis entrenamientos más intensos de la semana. Un entrenamiento de volumen, de hipertrofia y de piernas. La rutina por lo general me toma aproximadamente hora y media. Hoy tengo que hacer la rutina y luego tengo programado hacer un poco de cardio de baja intensidad. Algunas 200 calorías quemadas a través del cardio. Eso por lo general me toma entre 25 y 30 minutos. Pero tengo a mi favor que hoy viene siendo mi día de refit. Es el día en donde tengo los carbohidratos más altos. Y eso me ayuda bastante. Con el entrenamiento me permite mantener la mejor intensidad. Y nada, en un ratito estaremos grabando dentro del gimnasio. Y seguimos viendo. Y aquí vamos con mi pre-workout, mi pre-entrenamiento por excelencia. Una buena taza de café. Una de las muchas que tomo durante el día. Y aquí les muestro mi nutrición intra-workout. Tomo un suplemento de aminoácidos, PSAA. Con creatina monohidratada. Y esto que les enseño aquí son Rice Krispies. Es bueno, sobre todo en esta etapa de la preparación. Utilizar alguna fuente de carbohidratos durante el entrenamiento. Para mantener la intensidad. Y a mi personalmente me resulta más atractivo comer mis carbohidratos en lugar de tomarlos. Y por eso acostumbro comer Rice Krispies mientras entreno. Aquí estoy haciendo un set de calentamiento con la barra vacía. Esto fue luego de hacer estiramientos dinámicos. Este es otro set de calentamiento. Luego de calentar con la barra vacía voy aproximando los pesos. Hasta llegar al peso con el que empiezo a trabajar de forma efectiva. En este día mi primer movimiento fue Post Squats. Es lo mismo que una sentadilla regular. Con la diferencia de que tiene una pausa de abajo. De aproximadamente dos segundos. Esta pausa en la posición menos ventajosa. Es algo que además de que genera una buena hipertrofia en las piernas. Sirve como un movimiento accesorio. Para hacerte más fuerte en la sentadilla. Ya que este es un sticking point. Osea un punto en donde. Que se puede convertir en un. Como les digo. En algo que no te permita avanzar. En ese movimiento con. Con fuerza. Osea. En general fuerza en ese movimiento. Ese día. Este movimiento lo trabajo en un rango de repeticiones. Entre diez. Y doce repeticiones. Ese era mi primer set. Luego de aquí. Me dirijo a la prensa. Leg Press. Aquí. Eh. Trabajé. En un rango de repeticiones. De doce. A quince. Manejo tres sets. Eh. Mi esquema de. De progresiones. Eh. Las progresiones se hacen semanales. En lugar de. Cada set. Es decir. Que cada set. Yo lo trabajo con el mismo peso. Y. Eh. Cuando logre mantenerme. Eh. En el rango de repeticiones. Que deseo. En el rango superior. Quiere decir. Que ya soy. Lo suficientemente fuerte. Para hacer una progresión en el peso. En mi próximo entrenamiento. Así es como se ven las progresiones. En mi entrenamiento. Los días de volumen. Los días de fuerza. Eh. El esquema de progresiones. Es. Diferente. Mi tercer ejercicio fue. Eh. Deck curl. Eh. Como ven aquí. Me gusta estirar. Completamente. Y hacer una pausa ligera. Debajo. Y. Mi cuarto ejercicio. Fue. Deadlift convencional. Peso muerto. Este es. Eh. El último ejercicio. Que realizo. Antes. De moverme a. A. Mis últimos dos ejercicios. Que son de pantorrilla. Eh. Aquí ven la ejecución del movimiento. Eh. Se baja de forma controlada. Me gusta hacer una pausa. Eh. Entre repeticiones. Para asegurar. Eh. Que estoy ejecutando todo de forma. Correcta. Sin rebotar el peso debajo. Que es una. Mala costumbre que. Eh. Tienen muchos. Y que yo en algún momento también la. La tuve. Y he logrado corregirla con el tiempo. Eh. Hacer el movimiento más. Seguro. Y aquí estoy haciendo. Eh. Pantorrillas. En la prensa. Este viene haciendo una. Mímica. De pantorrilla. Parado. Con las rodillas. Trancadas. Eh. Es bueno tener ambas variedades. En la rutina. Es decir. Trabajar pantorrillas. Con las piernas rectas. Como lo hago aquí. Y con las rodillas. Flexionadas. Como verán más adelante. Aquí. Mientras. Lo hago sentado. Ojalá mi entrenamiento fue. Se. Se hiciera tan rápido. Como se ve aquí. Esto es solo un resumen. Y aquí nos dirigimos a. Mi nutrición. Post entrenamiento. Eh. Una Quest Bar. Bien. Calientica. La tostadora. Junto a un shake. De Whey Protein. Con fresas. Congeladas. Aquí. Peso mis fresas. Le puse 76 gramos. De fresas. Y. Este es el resultado. Final. Aquí ven a. A Juan Carlos. Eduardo. Y Luis. Eh. Mis socios de. Board Ignition. Y no tan solo socios. Eh. Grandes amigos. Eh. Han sido un soporte. Esencial. En mi. Preparación. Eh. Me ayuda el hecho de que. Juan Carlos. También está compitiendo. Y. Todos tenemos. Un mismo enfoque. Lo que me permite. Mantenerme más centrado. En mi preparación. Aquí entrábamos a la oficina. Para sostener una reunión. Al final del día. Para tratar algunos temas. Y. Aquí. Vamos con. La preparación de mi cena. Eh. Este día de cena. Me preparé un. Omelete. De. Claras de huevo. Eh. Pero no solas. Le pongo. Eh. Pimienta roja. Sal. Reba. Que sobre bites. Jalapeños. Tomate. Eh. Juno a unas tostadas. Mi seria. Uno de mis seriales favoritos. Que es. El apple jack's. Este. Este. La cena ha sido bien recurrente en mi preparación, es algo que disfruto bastante. Siempre que llego del gimnasio, reviso el correo por última vez y respondo cualquier correo que sea urgente, no puedo esperar el día de mañana. Y luego hago algo para mí, como ver alguna serie o una película si no es muy tarde. Y también disfruto mucho leer, que es lo que haré hoy. Siempre me gusta leer varios libros a la vez de diferentes temas. Y leo, o sea, leo el tema dependiendo del momento del día y lo que me sienta de ánimo para ver. Ahora mismo estoy leyendo este libro de Kiyosaki y Donald Trump, muy interesante y muy actual. Estoy leyendo este libro de Randy Roach. Este libro es de historia realmente. Este es de historia de Darren King. Todo lo que involucra las pesas, el fisiculturismo, habla sobre cómo inició la industria de los suplementos y todo lo que envuelve a ese deporte. Y este libro que es de periodizaciones de entrenamiento, es un libro bien técnico. Por lo general, yo leo fines de semana o días cuando tengo más tiempo para leer realmente. Esta es la opción de hoy. Es un libro que me gusta, pero tampoco me quita el sueño y me permite conciliarlo rápidamente. Nada, me despido de ustedes. Siento si hice este video muy largo, pero así son mis días, son largos. Traté de que se comprimiera de la mejor forma posible. Y obviamente de que ustedes no se aburran de verlo. Gracias por dedicarles unos minutos a esto.